Tanron lo vuelve a hacer, es increíble, es increíble como Tanron ha sacado ópticas para el sistema de Sony a ver, Tanron es una empresa que dotó de buenas ópticas en su momento a Canon y a Nikon yo incluso aquí en el canal he revisado el 70-300 también que es una buena óptica para el sistema Nikon y obviamente como ahora Sony es el nuevo emperador, el nuevo rey de las cámaras pues ahora saca dos nuevas ópticas, el 2875 f2.8 su tradicional lo va a mejorar en una versión 2 que de RXD pasa a VXD, esto que significa que va a mejorar las ópticas, va a mejorar el autoenfoque y va a mejorar el ruido en el autoenfoque y tiene un botón en la parte derecha, tiene un botón para personalizar, esto ayuda mucho a las cámaras de Sony que tiene una opción para que ese botón extra tú lo puedas añadir una función le puedas setear una función como el ISO, como la apertura, como la velocidad o como el enfoque al ojo ahorita que me está grabando mi nueva Sony ZV-1 entonces Tanron pues ha escuchado a los usuarios que necesitaban ese botoncito y ahora lo incorpora en esta nueva óptica que va a salir al menos en el primer trimestre del 2022 con un precio aproximado de unos 800 euros más o menos al cambio, que será unos 900 dólares, más o menos así casi al mismo valor que salió el anterior eso es muy bueno porque sin duda alguna las personas que usaron el 2875 lo van a comenzar a vender y nosotros podemos comprarlo de segunda mano pero la sorpresa o la bomba es el nuevo objetivo 35-150 para Sony Tanron ya ha hecho, como te digo, estas ópticas para los sistemas de CLR como Canon y Nikon y son muy buenos la bomba está en que este es un F2-2.8 esos anteriores objetivos eran un F4 este va a terminar en un F2-8 si en verdad empieza en un F2 obviamente yo creo que en 40 ya pierde ese F2 o en 50 va a perder ese F2 pero básicamente de un 40 a un 50 a 150 va a ser un 2.8 que es muy bueno este viene a completar la docena de ópticas que ya tiene Tanron en el mercado y que yo digo, ahora les va a ser difícil o ellos mismos se pisan la manguera o se ponen una piedra no sé, no sé cómo llamarlo porque ellos ya tienen una óptica para Sony el 70-180 F2-8 70-180 este es un 35-150 tienes más distancias focales que son las preferidas por nosotros los fotógrafos tienes un 35, tienes un 50, tienes un 85, un 105 y un 150 mientras que el 70-180 vas a tener el 85, el 105 y bueno ese extra de rango los 30 milímetros ahí harán la diferencia por cual tú te decides, déjalos en los comentarios pero yo entiendo que el 35-150 es más polivalente para un viaje por ejemplo tengo para hacer street tengo para hacer el retrato tengo para acercarme a una estatua no sé, o acercarte a esa persona que quieres hacerlo entonces es un lente o es un objetivo más polivalente que el 70-180 y es un F2 en 35 entonces es muy bueno entonces con esto Tanron ya completa una docena este objetivo, antes de que me olvide también tiene el botón para personalizar tiene para customizar esa opción es decir que podrías ponerle hasta dos parámetros ahí en ese botón y tiene para apagar el autoenfoque para irse a manual o autoenfoque la verdad es que eso yo nunca nunca me ha gustado un objetivo porque siempre lo utilizo en automático para eso me compro una Sony que el sentido tiene comprarse una Sony usando un objetivo manual a menos que sea para video pero bueno en todo caso viene a completar la docena este Tanron porque obviamente su book insignia fue el 28-75 el más vendido el que se agotó esto el que tuvo polémica también al inicio porque el enfoque era malo a través de un firmware se arregló esto también trae estos dos nuevos lentes que ya no es necesario la cámara para actualizarlo sino que traen un puerto y se actualizan directamente con un archivito sale el 28-75 después salió el 17-28 después salió el 70-180 por ahí entre esos lapsos salió el 70-350 también salió el 28-200 que es un todoterreno pero es que es un poquito ciego digo yo porque es un F4 4-5-5-6 por ahí si en verdad es un todoterreno pero ese diafragma pues deja ahí y ahí viene otro problema también digo para Tanron o qué bueno para el para el usuario final tienes el 28-200 ¿no? y vas a tener este 35-150 que vas a tener más luz en este objetivo sí sin duda alguna pero el otro tienes un 28 y tiene y termina en un 200 este empieza en un 35 que es un poco menos angular y se queda en un 150 que es menos teleobjetivo que el otro o sea miren esas focales o sea ahí ustedes van a tener mucho que elegir después tenemos las otras tres ópticas que yo estoy luchando por completarlas recién llevo el 20 milímetros de Tanron el 24 y el 35 que va a venir porque ustedes han votado mucho que quieren ver ese review del Tanron 35 milímetros así que va a venir ese objetivo muy pronto así que suscríbete dale like y todas las cosas que tienes que darle aquí en YouTube y sobre todo comenta si quieres ayudar al canal comenta y bueno después de esas 8 pues se vino a la APCC no saber que tenemos en Tanron tenemos un 11-20 f2.8 muy gran angular para APCC de cámara Sony y también tenemos el 17-70 f2.8 en todo su rango que también es una muy buena opción por 800 dólares creo que es lo mejor que puedes encontrar y viene a complementar ya estas otras dos ópticas más interesantes que tiene Tanron ahora cuál es mi problema y por qué yo diría que ese sin sabor que te dejan cada vez que pasa algo o cada lanzamiento de marca te das un sin sabor mi sin sabor en estos objetivos es que al menos en las características que he leído no viene con VR es decir ellos asumen o estabilizador no es un objetivo estabilizado ellos asumen que tú ya tienes al menos una A7-2 7R-2 7C-2 7T-3 7R-4 etc. etc. que tienen es estabilizador en el sensor pero y si no tienes si tienes la Sony A7 o la 7R si es necesario tener el estabilizado sobre todo cuando ya tú pasas de 50 milímetros para tener objetivos para tener fotos muy muy nítidas el precio de este objetivo no lo han lanzado yo apuesto a que este objetivo estaría por los 1500 dólares porque digo esto porque el 70-180 está por unos 1200 así que este estaría por 1500 porque tiene más focales y es un F2 y entonces por ahí aunque no tiene VR y Tanron ya hace esto van a ver que después de un par de años sacan las mismas ópticas pero tienen VR es decir son estabilizadas el único objetivo estabilizado es el 1770 para APCC porque este entiende Tanron que es para la Sony A6000 6100 6300 6400 entonces entiende que hay más abanico de opciones y que la gente está más comprada con esta ¿no? bueno esas han sido las sorpresas para mí muy muy buenas noticias de Tanron en este nuevo 2022 esperemos que nos vaya bien como humanidad ya pasar todo vacunados todos y arrancar con pie derecho la fotografía y sobre todo el video porque yo creo que la fotografía ya ha muerto dejen en los comentarios y el video y Instagram se va a comer ahora el video nos vemos pronto denle like suscríbanse y ¿qué objetivo te comprarías? ¿el 2875G Mark II o el 3550? si te ponen a elegir vamos a suponer que tienes ahí 2000 dólares te regalo ¿cuál te comprarías? nos vemos pronto chao